Buenas chavales, bienvenido a un videito más de Black Clover Mobile Y bueno, estáis viendo aquí, ya me he pasado la torre, ¿vale? Ya me he pasado la torre que de hecho me ha traído de cabeza, ¿vale? Algunos pisos, estoy aquí tercero, ¿vale? Con 12 turnos Y bueno, uno de estos días vamos a intentar superar, ¿vale? Pero ya digo yo que está muy complicado, ¿vale? De hecho, más que nada porque cuando he llegado al piso 190 Me ha obligado el juego prácticamente a subirme la carta de Julius, ¿vale? Porque si no, era infumable Y aún así, con suerte, porque no la he podido subir a full dupe Y con un 90%, que es casi full dupe, fallaba muchísimo, ¿vale? O sea, fallaba muchísimo la carta Y eso del 90% es un horror, ¿vale? Aparte, bueno, de las piedras estas, que tenía 30 Para buscar daño crítico, no ha salido ningún daño crítico Pero ni en C, ni uno, ¿vale? Gastó todas las piedras, voy a buscar un daño crítico Y no me ha salido ninguno Solamente me daba estas planos de vida y defensa para un atacante O sea que, un desastre, ¿vale? El tema de los estados, o sea, estas piedras temendo timo también Y bueno, a todo esto, el tema de los accesorios Bueno, los tengo por aquí, ¿vale? Ya lo hemos sacado todo Y he grabado prácticamente los... Lo que viene siendo los pisos más dificultosos, ¿vale? Más que nada por el hecho de que del 1 al 150 o así Se hacen auto, ¿vale? Yo iba prácticamente con Charles Rojas, Julius Y con la Noel de Halloween Más que nada para bajar el daño Para aumentar el daño que le hace y demás ¿Vale? Con esos tres solamente Y con eso me lo he pasado en auto prácticamente hasta el 150 o poco así, ¿vale? Que ha sido prácticamente lo que me he hecho Ya el 150, pues bueno, ya alguno empezó a hacerlo manual Para ir más de chill, ¿no? Os voy a enseñar también el equipamiento que tengo Igualmente este vídeo a lo mejor va a ser un poquito largo Porque voy a poner varios pisos, ¿vale? Que es lo que quiero enseñaros A Noel la he usado también bastantes veces Para cuando había bichos que se adelantaban a William O sea, había... Hay bichos que se adelantan a William ¿Vale? Eso para empezar La build siempre de Noel, ¿vale? La de atacante y un poquito así medio defensiva ¿Vale? Un poco medio híbrida Con tema de talento Pues bueno, tenía esto de aquí, ¿vale? O sea, no lo tenía muy atacante Porque no iba a ser la atacante El Black Divider, ¿vale? Que lo tengo con las pedrecitas estas de aquí, ¿vale? Con ataque de daño crítico Que lo tengo bastante subido, de hecho Y no estaba usando el collar Prácticamente porque quería pillar el del piso 100 Con 90 cada ataque, ¿vale? Tenía que refinarlo un poquito más Con 202 de tasa crítica 90 de daño crítico Que al final son 100, ¿vale? Con la piedra de talento Y tema del equipo Como estáis viendo por aquí, ¿vale? Que llevaba el de defensa Pero con ataque y tal subido Y todo lo demás Pues bueno, con ataque y tasa sobre todo, ¿vale? Y más que una precisión Que precisión tenía una burrada Pero había bichos que aguantaban mucho, ¿vale? Después Julius, ¿vale? Que estaba usando su carta Y como veis aquí, pues bueno Me obligaron a subirla Porque si no, no podía pasar el 190, ¿vale? De hecho me la estaba pasando Alguna stage Con la carta a 0 dupe Y funcionaba bastante bien cuando saltaba Pero la mayoría de veces Estaba usando su carta, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí de Julius? Julius estaba usando la build de Juno, ¿vale? La build de Juno Como vemos por aquí, ¿vale? Prácticamente no lleva ningún accesorio Después ya a partir del 150 Pues sí le puse el de este Cuando ya lo conseguí, ¿vale? Que de hecho no está ni refinado todavía O sea, le falta todavía cosita por poner Y en tema de talento Pues bueno, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Tema de Charlotte Están los abusando A William Pues lo llevaba con la carta de Sally Y lo llevaba con esto, ¿vale? No lo llevaba a full de velocidad Lo llevaba nada más con esto Así que normalito Así que bueno William, como habéis visto, ¿vale? Tema de equipo Pues nada Talento, pues piedra de velocidad 3 Que al final es lo normal, ¿vale? Con este tipo de personajes Charlotte Que va a ser muy importante en esta torre ¿Vale? No te hace falta dupe prácticamente ¿Vale? Va a ser muy importante en esta torre Más que nada Porque es la que te va a poner marca Y va a bajar defensa Y va a la que va a servirte Para que el asta Meta mucho más, ¿vale? Porque los bichos A partir del nivel 200 Del piso 200 Tienen 600k de vida Muchísima defensa Cada golpe que pegan Si tienes menos del 30% de vida Te quitan inmortalidad Es una burrada, ¿vale? Eh, bueno Charlotte lleva full velocidad ¿Vale? Tema de talento Pues bueno Piedra de 2 De velocidad lleva prácticamente Eh, tema de Rill Que él también estaba usando Pues bueno Hay cositas, ¿vale? O sea, Rill no lo estaba usando Con piedra de speed Más que nada Porque simplemente lo usaba Cuando me hacía falta Le ponía piedra de speed O lo intercambiaba con otro Eh, full velocidad también A Lotus Lo llegué a usar en algún momento Creo Pero creo que fue En algunos pisos así sueltos O sea, que sin Lotus Puedes ir también Más que nada Porque lo usaba con Julius Pues bueno A Juno también lo usaba Pero con la build de Julius ¿Vale? Y a Mero Leona Con la build de Noel ¿Vale? Para ciertas cosas Así que estos son los Que mayormente he usado Para todo ¿Vale? Así que bueno Vamos a mirar El tema de la torre ¿Vale? Prácticamente Os voy a enseñar Los primeros pisos En plan así De vistazo rápido Para que veáis Como lo he llevado yo Para que lo hicieron rápido Vamos a poner por ejemplo Lo que sea A partir del piso 80 ¿Vale? Para que hagáis una idea ¿Vale? Vamos a poner aquí Lo que yo estaba usando Como tal Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner a Charlotte Por aquí Que es lo que estoy usando yo Esto lo tenía quitado Y tenía esta Noel Que esta Noel No sé si aquí Ya la estaba usando o no Que prácticamente Era hacer esto ¿Vale? Lo configuraba Y yo lo configuraba El auto prácticamente Era esto ¿Vale? Esta que tira el básico Porque no lo quería para nada Charlotte que tira el S2 ¿Vale? Y Julius que hiciera esto y esto Ya está Era lo único Que hacía ¿Vale? Con esto Tiraba el auto práctico Para adelante Y no tenía problema Con cualquier cosa ¿Vale? Porque simplemente Echarlo Bueno Tiraba la S2 Metía la La bajada de defensa Aquí bueno Pegaba a Juno Que no pasaba nada ¿Vale? Porque tanqueábamos bastante bien Toca a Julius Y volaban todos ¿Vale? Iba con la carta suya Normal ¿Vale? No la 2 Así que con esto Va bastante Bastante bien ¿Vale? Así que bueno Vamos con los pisos gordos Por así decirlo Porque los tengo por aquí Tengo a partir del 150 160 169 170 175 178 180 190 Y 200 ¿Vale? Son los pisos que más problemas me han acarreado a mí Y son los que seguramente los pueda acarrear a ustedes Si es verdad Llevo bastante tiempo sin meterle dinero al juego ¿Vale? O sea llevo como dos meses sin meterle dinero al juego Y prácticamente me ha costado muchísimo ¿Vale? Ya depende también de los dupes que tenga de ciertas cosas Y aparte Lo buildeado bien que tengas al personaje ¿Vale? Obviamente hay gente que se lo pasa con el mono azul Con el rayo y todo Porque lo lleva a full dupe Y obviamente son unos gualardos ¿No? O que tiene un asta Chorro 100.000 de daño Y ya tenían un pendiente de antes Yo iba sin colgante Y sin nada de eso Así que Os voy a enseñar Cómo me ha ido pasando yo Cierta cosita ¿Vale? Para que lo veáis Tenemos por aquí el equipo que está usando ¿Vale? Para el 150 Que es el equipo de monoyunos ¿Vale? Equipo de monoyunos Que bueno La verdad que Aquí el problema es el Juno Festival Más que nada porque se pone invulnerable Y lo suyo es llevar a un asta Bueno un asta A ver Un asta como tal Para que tire el combinado ¿Vale? Que tire el combinado a ese Juno A que ese Juno lo pueda literalmente Estunear ¿Vale? A esto le ponemos la invulnerabilidad a la Charlotte Más que nada porque se puede morir Hay que tener en cuenta ciertos pisos Las pasivas De algunos ¿Vale? Que tienes que mirarla Porque hay otros que te piden Que lleves cierto tipo de personaje Porque si no Vas a recibir mucho daño ¿Vale? Pero bueno Aquí ya nos salta lo que viene siendo La inmortalidad Con Charlotte Metemos la marquita Que es lo que nos viene bien Ahora le toca a los otros dos Junos Así que Bueno Se adelanta nuestro adapta Por el tema de la velocidad Cosa que nos viene bien Matamos a los tres Junos ¿Vale? A los tres Junos estos que hay Prácticamente es One shot a todos Porque el piso 150 Tampoco hay que tengan mucha defensa Le pegamos aquí Le pegamos allá Y ahora el último Juno Como tiene invulnerable Lo que vamos a hacer es Estunearlo ¿Vale? Le tiramos el combi Para estunearlo Lo dejamos en turno Y cuando se le quite el turno Se le quite el invulnerable Aquí como tenemos Todas las marcas acumuladas Pues vamos a estar pegando básicos ¿Vale? Vamos a pegar por lo menos tres básicos Porque tenemos las tres marcas acumuladas Porque prácticamente con las ultis Hemos estado recargando También los turnos extras ¿No? Así que una vez que nos toque Bueno Le pegamos aquí Lo transformamos de casualidad Así que nos viene de lujo Le pegamos Y como seguramente no le vuelva a tocar al Juno Le pegamos aquí Para ponerle a incapacitar Por si acaso ¿Vale? Y con el hasta le metemos la S2 Porque no tenemos la ulti cargada Así que Ya con esto Piso 150 Listo ¿Vale? O sea es una cosa medianamente facilita Así que tenemos por aquí Listo 17 turnito Tranquilito Vale Siguiente piso ¿Vale? 160 Como vemos aquí Aquí lleva yo el equipo de Julius Lo lleva prácticamente Con Rill Que Rill creo que al final no llegue a usarlo Tenía prácticamente El El William Y la Charlotte Y aquí estaba usando Creo que era la carta 2 Pero la tenía sin dupe Cosa que bueno Cuando saltaba saltaba ¿No? Y si quería saltar pues Allá va Así que Vemos a ver Porque es un equipo bastante molesto Sobre todo porque son monos rojos Se ponen barrera La Grey Mete mucha reducción Y la verdad que es bastante molesto ¿Vale? Así que bueno Uno de las Stages Recuerdo que me la pasé Creo que fue la 190 Me la pasé con un ataque físico ¿Vale? Que de hecho ahora lo miraremos Porque no recuerdo si fue esa Más que nada para aprovechar el boost De William Y bueno Aquí prácticamente Lo suyo sería tunear a alguien Pero creo que metí la S2 Para bajar el turno a la mimosa Para que no curara Le quitamos la barrera Pero no le quitamos apenas nada Así que bueno Con Reel Quitamos las ventajas Que para eso lo llevamos ¿Vale? Que es lo más importante Para dejarlo en medio de MT20 Se nos adelanta a Julius Y ahora podemos Literalmente reventar a una ¿A quién? Pues obviamente a la que pone barrera ¿No? Matamos a Noel Le hagamos un basiquito aquí Matamos a la otra Que de hecho le pegó un criticazo Que ahí la reventó Saltó dos veces la carta Cosa que me agradezco Vale Aquí nos saltó la carta Y bueno Ahora prácticamente podemos Quitarnos de en medio a Grey Y tener un turno extra Cosa que nos viene bastante bien Y ahora pues literalmente Matar a esta mimosa ¿No? Que es la última que queda Tenemos todavía cuatro turnitos Aquí pues Intenta pegar lo que sea ¿Vale? La transformamos Cosa que nos viene bastante bien Así no se cura Le metemos bajada de defensa Nuevamente Le toca a Reel Con Reel Pues bueno Le quedamos el combinado Para que le pegue Julius ¿Vale? No le quita apenas nada Y cuando le toca otra vez Pues bueno No se cura Así que nos viene perfecto Y ya con una ulti Pues finiquitamos el piso El piso 160 ¿No? La verdad que se puede llegar A complicar en ciertas partes ¿Vale? O sea se puede complicar En ciertas partes Como vemos aquí Pero también tienes que jugar mucho Con los enemigos que tienen frente Las pasivas que tengan Y ese tipo de cosas ¿No? Así que bueno Siguiente piso Siguiente piso Que es el 169 ¿Vale? Aquí se me iba a olvidar A grabar y al final Me puse a grabarlo Aquí lleva otra vez Lo pone lo mismo ¿Vale? Lleva a Noel Lleva al Black Divided Lleva a William Y lleva a Charlo Así que bueno Aquí prácticamente es Darle velocidad al Asta Aquí El problema de este tipo de equipo ¿Vale? Es este nozzle Porque cuando te tira la ulti Impide que te ponga inmortalidad Y te puede matar al Asta Así que aquí es Rezar para que no te pegue al Asta ¿Vale? Si te pega al Asta Pues reinicia y ya está ¿Vale? Ya que pega aleatoriamente A William no pasa nada ¿Vale? Así que de chill Nos pega este Que este estunea Si no recuerdo mal Pero bueno Como tenemos bastante eso Suerte no nos estunea Metemos la bajada de defensa Con el Asta No tenemos la Bueno la antimagia Iba a decir La desesperación Pero con un S2 Podemos reventar a ese nozzle Ya nos quitamos el problema En medio de la inmortalidad ¿Vale? Y aquí pues bueno Prácticamente podemos pegarle Una ulti a este Porque creo que lo matamos ¿Vale? Si lo matamos en sobra Porque todavía no tiene tanta vida Pegamos básico Mantenemos aquí al Beto ocupado ¿Vale? Aquí que nos pega Bueno le pega el William Así que no hay problema con eso Nos salta la S2 Le metemos velocidad Otra balasta Y aquí prácticamente Es intentar Bueno vamos a estunearlo E intentar matarlo Con la S2 del Asta ¿Vale? Ya que si se lo ha recargado Le podemos pegar aquí Podemos reventarlo Y aquí sería el piso Piso 169 ¿Vale? Si es verdad que Si no te sale a la primera No te frustre ¿Vale? O sea Si te pega siempre al Asta Reinicia Porque siempre puede cambiar De objetivo el oponente Así he estado yo Más casi 12 horas ¿Vale? O sea Desde que termine el directo Hasta las 3 de la mañana O cosa así O casi 4 Así una burrada de tiempo ¿Vale? He estado desde que termine el directo Pum 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 Con la torre Incluso en el directo Hemos estado haciendo algunos pisos Y es una ruina ¿Vale? O sea Así que Una vez que lo pase Tranquilamente ya De Chile Y ahora estoy aquí Para explicaros ¿No? Vale El siguiente piso El 170 Pues llevamos prácticamente Los mismos equipos ¿Vale? O sea Hay ciertos equipos Que no se cambian mucho Hasta no sé Que te pidan Que hagan menos daño ¿No? Llevamos el mismo equipo Pero en vez de con Con el reel Pues llevamos echarlo ¿Vale? Que es la típica Llevamos Metemos esto Para aguantar un poquito más Que nos pega aquí La nebra Para que nos salte Lo que viene siendo La inmortalidad Cosa que no viene bastante bien Le metemos velocidad Y hay que tener en cuenta Ese yuno ¿Vale? Ese yuno Y bueno Ese reel Que nos puede quitar Las ventajas Cosa que nos viene bastante bien Porque al tener poca vida Tenemos el talento activo Así que bueno Nos adelantamos Aquí ahora Ya podemos Prácticamente hacer La fiesta de la puma ¿Vale? Porque es El momento que nos adelantemos Al yuno Nos quitamos de en medio A ese personaje Nos quitamos de en medio Al yuno Nos quitamos de en medio Al reel Y después bueno Nos podemos quitar de en medio A la nebra ¿No? Tened en cuenta Que si uno salta crítico Pues bueno Repetid Os ponéis comida De tasa crítico Recordad que os podéis poner Comida en la torre ¿Vale? Que eso es un punto Muy importante Podéis poneros comida ¿Vale? O sea no No escatiméis Usad comida ¿Vale? Si os hace falta Así que bueno Piso 170 Completado también Y vamos al siguiente Que es otro de los complicaditos ¿Vale? Piso 175 ¿Vale? Otro piso complicado Otro piso complicado Por algunos personajes Por ejemplo Como es esa Esta de aquí ¿Vale? Que esta se me adelantaba Al William ¿Qué pasa? Que al llevar esta obra Pues ya vamos Más velocidad Y a William Le puse Creo que era Una piedra de 3 Porque antes Creo que llevaba solamente 2 Y ahora no sé Por qué no se me adelanta La verdad Porque esta siempre Iba por delante mía Del William Y ahora creo que Se está adelantando Y no sé ni por qué Creo que tenía La misma speed ¿Vale? Y puede llegar A adelantarse A tu William Tened en cuenta eso ¿Vale? Que William Tiene 131 de speed Porque tiene el 120 Tiene la piedra de 3 Y tiene todo Así que bueno Nos comemos aquí el daño Ahora que nos pegue Que al asta Le salte la inmortalidad Cosa que vale Bastante bien No tenemos menos vida Pero bueno Nos pega aquí la La fana Nos mata a Noel Que prácticamente Ya cumplió su función Bajamos la defensa Y ahora el asta Le toca ya Reventar ¿Vale? Que es lo más problema ¿Vale? El problema aquí Es que empezara fana primero ¿Vale? Una vez que empece fana primero Es muy complicado Porque Te pega un bombazonaria Te revienta Y te quedas vendido ¿Vale? O sea que Por eso yo uso a Noel Más que nada Para adelantarme Si tengo que tunearla O si tengo que ponerle Alguna invulneribilidad A alguien ¿No? Que suele ser Algo muy importante Para que veáis más o menos Cómo lo estoy pasando ¿No? Prácticamente con los equipos Que llevo y demás Así que Piso 175 Completado Y vamos con el siguiente ¿Vale? Piso 178 Este es otro problema Con fana ¿Vale? Esto va de fanas Más que nada también Porque tienen un black asta Yo llevo doble debilitador Hay gente que no se lo puede pasar Con doble debilitador Yo lo que hago aquí Es darle velocidad al asta Prácticamente Bajar de defensa Y rezar para que salte un crítico ¿Vale? Sobre todo Porque este Puñetero de aquí Ese black asta de ahí Le pegó un crítico Con mi asta Le bajó toda la vida Y lo dejó a 10 DPS Y eso me jodió entero La partida ¿Vale? Así que ten en cuenta eso Que te puede saltar Alguna resistencia o algo Y te jode ¿Vale? Prácticamente Así que bueno Le pegamos aquí Le quitamos un millón Cosa que salta crítico Porque llevo 200 de tasa Y muchas veces no salta crítico O sea que tienen bastante resistencia Los bichos O sea para que veáis la vida Que tienen ¿Vale? 400 y pico de vida Tienen muchísima vida Los bichos estos Y bueno Y aquí una vez que salta eso Veis que estoy seco de vida Y ya me lo paso con esto ¿No? O sea que en el momento Que no pegues un golpe Y no te lo pase Reinicia ¿Vale? Porque no hay problema con eso Vuelve a usar comida Yo he gastado Creo que son 40 o 50 comidas En el último piso De ataque de ulti Y al final no me hizo falta Porque tuve suerte con los críticos Así que viene bastante bien Así que bueno Piso 178 También completado Vamos con el siguiente Que es el 180 ¿Vale? Bueno lo estoy tapando yo ahí Pero es el 180 Para que veáis también Cómo se pasa ¿Vale? Otro piso también Que los pisos que son Número términos de 10 Son bastante complicados Algunos Y bueno aquí sobre todo También por la Fana ¿Vale? Veis la Fana Que bueno Pegáis la adelantado Pero ahora me he adelantado yo Con el tema de movilidades Cosa que viene bastante bien La aturdimos Para evitar que nos pegue ese guantazo Y poder hacer las cositas Con los buffons ¿No? Aquí bueno Ahora tenemos triple healer O sea esto es bastante pesado ¿Vale? Le pegamos un S2 aquí A la Fana Para que no le haga mucho Pero bueno al menos Nos bajamos un poquito de vida Con Rill vamos a intentar tunear Conseguimos Estunear a Fana otra vez Cosa que nos viene bastante bien ¿Vale? Si no estunea no pasa nada Porque ya habéis metido los buffons Con el Asta Así que Eso es un problema resuelto Aquí la bruja Pues bueno Se va a curar ¿Vale? Se va a curar entero Y aquí el problema que tiene la IA Es que se tira la ulti con la bruja Y se baja la defensa La vida a ella misma Entonces ¿Qué pasa? Nos vamos a quitar en medio primero A la importante ¿Vale? A la que pega A la Fana Que tiene casi 500k de vida Vemos que no tenga Ningún buffo de defensa Que lo tenga bajado Así que nos viene bastante bien ¿Veis esas pasivas que se ven como robo de vida? Esas son pasivas que te pueden joder mucho Le pegamos aquí 1.200.000 Nos la quitamos en medio Ahora podemos ir perfectamente por la bruja ¿Vale? Que es una de las healers más toca pelota que hay Nos la quitamos en medio Ya que se baja la vida a sola Le pegamos a la cajono Creo que le pegamos No a la Teresa Porque tiene menos vida ¿Vale? Por si acaso Nunca se sabe 600k Vemos que vamos ajustadito de daño ¿Eh? Vamos bastante ajustadito de daño Incluso pegando crítico Porque tienen muchísima vida Estos bichos O sea es bastante pesado ¿No? Pero bueno Estoy viendo que con base de crítico El Black Divided Se pasa prácticamente todo el contenido Este tipo de contenido Así que viene bastante bien Y vamos con el siguiente piso Bueno Piso 190 Aquí ya me obligaron A ponerme la carta de Julius A subirme a la 4 dupe ¿Vale? Y aquí fue donde usé el equipo físico ¿Vale? Estoy viendo aquí Me voy a poner el equipo de ataque físico Que voy a cambiarme el equipo Con el Black Divided Bueno que lo tenía puesto en ese momento Kiato Porque estaba probando Kiato Veis que voy a ataque físico Y quería probarlo Porque digo Voy a aprovechar el buffo de William Porque me está tocando las narices Que me ha de subir la carta Y no me lo puedo pasar ¿Vale? Así que quería aprovechar el buffo físico Y vais a ver al piso 190 Que es muy pesado ¿Vale? Sobre todo porque tiene A Leopold Metiendo quemadura El otro con las barreritas Y metiendo defensa La monja curando Y el notas este ¿Vale? Neige Que te congela Tiene un 60% Aquí en la torre ¿Vale? O sea si no llevo a Noel Que prácticamente aquí la llevo Para evitar que me congele Te congela todo Es un coñazo increíble Y bueno Aquí ya va prácticamente A Gauche Para quitarle lo de las quemaduras Meter también el tema De la S2 Para meter perforación Aquí le pegamos Salta la carta Cosa que viene bastante bien Y quitamos 400k La monja cura Así que nos da un poquito igual Ahora Lo suyo sería ponernos La protección Pero vamos a Subirle el daño Al Julius Que es lo que nos interesa ¿Vale? Ya que tenemos la carta Queremos aprovecharla Le podemos bajar el turno A ese Leopold ¿Vale? Para que no toque la nariz Con el tema de quemaduras Porque las quemaduras Pegan muchísimo ¿Vale? Le pegamos aquí Salta otra vez la carta Cosa que nos viene bastante bien Nos pega No pasa nada Ahora nos toca con William Pegamos un combinado Para intentar quitarlo en medio a este ¿Vale? Nos quitamos en medio al pesado Que se pone en la defensa Y ahora con Bueno Con Noel prácticamente Podemos pegar un combinado O pegar lo que queramos ¿No? Porque prácticamente Noel Está ahí para Hacer bulto Para que no nos ponga El tema del congelado Veis la bruja Que incluso la monja Quita un burrado Una burrada Es una fumada Lo que pega la monja Vale Nos ponemos la inmunidad Al daño continuo Por si acaso ¿Vale? Para el tema de las quemaduras Aunque ya nos ha puesto unas cuantas Nos subimos la velocidad Nos subimos el ataque A Julius Nos pega aquí Así que no hay problema Y ahora con Julius Tenemos que ir a básico ¿Vale? Hasta que recarguemos Porque nos queda todavía Un par de turnitos O un turno Pegamos aquí a Nage Salta la carta Nos lo cargamos Sin problema Ahora nos metemos Otra vez esto Para el tema Por si acaso ¿Vale? Que ya no hay nadie Que tunee Pero para rebajar el daño Se cura Cosa que no nos gusta nada Metemos otra vez la S2 Recargamos otra vez Ponemos la perforación A Julius Tenemos ulti ¿Vale? Aquí la ulti Lo suyo sería Quitarse de en medio Al problemático Que es el DPS ¿Vale? Salta la carta Le pegamos ahí Tenemos otro turno extra Y le bajamos el turno a la monja Aunque bueno Nos viene de lujo ¿Vale? Para que no cubre ni nada de eso Le pegamos un vasiquito No le quitamos mucho Tenemos todavía dos turnos Y aquí lo suyo sería Pues bueno Ya quitársela de en medio ¿Vale? Mira que sufrí Y cuando estaba pasándomelo Ya vi el cielo abierto Literalmente ¿Vale? Cuando vi que ya estaba A punto de pasármelo Y dije Madre mía No me esperaba Lo que me pasaría En el piso 200 Que el piso 200 Era tremendo coñazo ¿Vale? Así que bueno Damos velocidad ¿Vale? Porque no tenía velocidad De este Julius Tenemos ulti Y bueno ya con esto Pues finiquitamos a la monja ¿No? Es bastante pesadita ¿Vale? El piso 190 también Sobre todo porque me obligó A subir la carta de Julius Y después No la usé Para prácticamente Casi nada ¿Vale? O sea solamente Para este piso exclusivamente Porque después No lo volví a usar O seguí usando El Black Divider Así que Para que veáis Lo que hace Una carta en un piso Así que bueno Siguiente piso Que es el último ¿Vale? El último Último piso Piso 200 Que es el que más me costó ¿Vale? Este me ha costado Pelo de la cabeza Ya va a Noel Ya va a Charlotte Prácticamente aquí Charlotte Recibe un 400% de daño Por eso la lleva al lado de Noel Para ponerle invulnerable A William Y a Asta Aquí lo importante Es que a la Asta Le peguen ¿Vale? Pero que le peguen una vez Y le salte la inmortalidad Y que no le peguen más Porque en el momento Que tengas inmortalidad Te pegan y te la quitan ¿Vale? Así que ten en cuenta eso Y aquí es Tener mucha suerte ¿Vale? Porque aquí A2 se mete Se sube resistencia Se sube Bueno defensa Se sube El Beto Tiene una burra de vida ¿Vale? Beto tiene casi 700k de vida Y ahora aquí es Prácticamente empezar Tirar la inmortalidad Invulnerable con Charlotte ¿Vale? Meter la incapacidad Que al final es para nada Que se ponga esta La barrera lo que quiera O sea que no hay problema con eso Con William Lo importante aquí Da velocidad al Asta Y que esta tenga la piedra de 3 Y vaya a full speed ¿Vale? Porque tiene que ir antes que el Asta Si va después del Asta Lo está haciendo mal ¿Vale? Full de speed Piedra de speed de 2 Creo que era O de 4 o de 3 Y el Asta Le quité la piedra de speed ¿Vale? Le puse piedra de resistencia crítica Solamente Para que no se adelantara ¿Vale? A la Charlotte Cosa que es lo que yo quería Así que bueno Nos pega este Nos pega la Asta Nos salta el invulnerable Bueno la inmortalidad Le metemos ahora la baja de defensa Y ahora ese kiato Pues va a pegarle a cualquier otro ¿No? O sea mientras no le pegará la Asta Que es lo importante Le pega a Noel Me da igual prácticamente Y ahora vamos delante de Beto Cosa que Nos viene bien Porque podemos pegar aquí a kiato Le pegamos aquí un millón Nos lo quitamos de en medio Vamos ahora por el vejete ¿Vale? Que de hecho le vamos a pegar bastante Le pegamos 900k Lo matamos Y ahora nos queda contra Beto Y tenemos dos turnos extra ¿Vale? Así que le pegamos una S2 ¿Vale? Para recargar aquí Ahora Lo suyo sería Stunearlo ¿Vale? Pero le pegamos una ulti Porque le queda poca vida Lo matamos prácticamente Aquí me la jugué Porque siempre que le pegaba ulti Le quitaba siempre 300 y pico Nunca lo mataba Pero dije Vale Le he quitado bastante con la S2 Digo Con una ulti puedo matarlo Correcto Le saltó un crítico Y lo maté ¿Vale? Eso me dio prácticamente la partida Y ahora quedaba esta ¿Qué pasa? Que la Asta está A que le den un toque y muera ¿Vale? Esta ahora va a tirar una barrera Y en el siguiente turno Va a pegar un básico Rezar para que no te pegue ¿Vale? Prácticamente el básico Asta Así que aquí Prácticamente tiramos una ulti Para intentar ver si podemos matarla No la matamos Pero casi ¿Vale? 500k y sigue viva Le pegamos una S2 Y listo ¿Vale? 12 turnitos Que prácticamente Fueron como Vamos Como un pelo en el culo ¿Vale? Que entra fino Fino Piso 200 Completado La verdad que se hizo Bastante pesado ¿Vale? No sé Aquí yo quería llorar Prácticamente ¿Vale? Porque tiene un dolor de cabeza ya Tantas horas Intentándolo Y dándole candela Tenía ahí ya la cajita Para recuperarla Ya estaba tercero ¿Vale? Me puse tercero con 12 turnos A ver si puede hacer 10 turnos ¿Vale? Que lo suyo sería Sería lo óptimo ¿No? Prácticamente porque creo que Los turnos de la Asta no cuentan Pero Oye Vaya Vaya problema Pero bueno Simplemente Eso ¿Vale? Quería enseñaros un poquito Como me pasa la torre Más o menos si os puede ayudar ¿Vale? Con la estrategia que se vive más Y nada más Dicho esto Espero que os haya gustado Si tenéis cualquier dudita de más Pues lo podéis dejar en los comentarios Espero que os haya gustado Lo dicho Deja un pedazo de like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao